Este video es patrocinado por Indomables Boots, fabricante de botas, joyería Reyes GDL, mechitapiel.com Y continuamos muchachos, estamos en León, Guanajuato, ya saben que aquí me gusta andar otra vez, otra vez, Jorge Galván, mechitaspiel.com Venimos pero ya no le vamos a dar peso y cuánto vale, ya, ahora vamos a ir a la fábrica Él ha estado viendo que a la gente le gusta la fábrica y quiero, y él quiere que ustedes vean el proceso de la fabricación de cartera, ¿verdad Jorge? Claro que sí, pues vamos a ir a dos talleres, que estas personas me hacen el favor de maquilar este tipo de carteras Por ejemplo estas que son de piel gruesa, que tiene una diferente elaboración que el otro taller que vamos a ir, que estas son de piel suave Ah, yo pensé que ibas a decir de piel delgada, de la cartera delgada Es piel suave, se puede decir porque como tú lo ves, es un poquito más suavecita la piel que esta que está más rígida Yo te iba a decir, ¿cuál de las dos te gusta más a ti? Iba a decir, pero no Pero mira, la verdad para mí, en lo parecer, las dos están súper bien Ya depende de las personas, el gusto de cada quien Bueno, a mí, a mí me gusta más, a mí en lo parecer, de piel gruesa Muy bien, muy bien Ya está Jorge, bueno muchachos, pues vamos para el taller Sí, vamos, vamos, vamos Y ya llegamos al taller, aquí es donde se fabrican las carteras de piel Como ustedes saben, las más baratas y las más bonitas de León Guanajuato Bien, preséntanos al señor Aquí les presento al señor Juan, que es el que nos hace favor de fabricar esas bonitas carteras Muy bien señor Juan, buenas tardes Bueno, buenas tardes, mucho gusto a todos ustedes Ahorita les vamos a mostrar cómo empieza el proceso Desde el principio, cómo se fabrica una cartera que le llamamos Mica Doble Muy bien, señor Juan, para mí es un honor conocerlo y que mis amigos lo conozcan Una persona tan talentosa como usted se debe demostrar Para mí es un honor ser mexicano como usted, adelante, díganos Vamos a mostrar Empezamos Aquí le llamamos el cartón Que lleva la cartera en la tapa Es donde empezamos Este es el primer proceso El primer proceso Y luego aquí tenemos la tela, tenemos una cortadita Vamos a pegarla con cemento y luego la vamos a recortar Ok, cemento, dijo cemento Cemento, así se llama el pegamento o cemento en palo Cemento, 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 cemento que se usan en las fábricas Esto es el resistol Resistor, pues Sí, porque yo dije cemento y me imaginé acá que en la construcción Ahora la embarramos Ajá Que estilacho Esta tiene para meter para agarrarla La volteamos Sí Esta fácil Está fácil Se ve fácil No, está fácil Señor, muchas gracias Así se ve, pero Son muchos el proceso que lleva, pero Pues le damos Con ganas para Fabricarla rápido Gracias Ya que tenemos listo Hecho Pasamos a recortarla Arre, seguimos Paso dos Paso tres Ya se ve La máquina Va a estar uno más y corta de a una Por eso tengo En vez me meto hasta de a De a seis, de a ocho Ahorita les voy a mostrar Aquí son seis Sí Pero puede cortar hasta de a diez Se acomoda aquí Le pone el suaje Suaje se llama esa cosa Suaje Lo metemos Le damos unas pasaditas Para que nos corte bien Cuatro Cuatro Le cortamos las oreillas Y más que nada aquí en medio Porque este es la vez Se tora, ¿no? Corta bien Y así nos estamos batallando, miren Vamos a ir hasta de a seis Puede cortar hasta de a diez Ya terminando esto Cortamos una esponja Toda cartera lleva esponjita Toda la cartera lleva una esponja Sí Su cartera lleva esponja Su diseño Su diseño de Para que quede más pachoncita Y se sienta más suave también Díganos Díganos Acá está Acá está Lo cortamos ya cuatro Díganos Cuántos años tiene fabricando carteras Cuántos años tiene fabricando carteras No, veinte años ya Tenemos fabricando carteras Por eso cuando van a ver El transcurso del tiempo Pues uno va viendo detalles de calidad Y trata de irla Pues haciendo mejor Para brindar un buen servicio A los clientes Eh, señor Cuán Te tengo una pregunta ¿Qué edad tiene usted? Sesenta y siete años Lo veo muy activo Lo veo con muchas ganas de trabajar Y yo digo Ah, quisiera tener la energía que tiene él Oye, todos los días tengo flojera Hombre, en serio Digo, a lo mejor estoy enfermo Y anda de arriba o para abajo No, sí, sí No, y es maestro de baile Maestro de baile Pega el bailón, ¿verdad? Hace todo Así es Hacemos danzón por ahí Seguimos, Juan Ahora, si Continuamos con el proceso Lo vamos a embarrar De aquí Para pegarle la esponja La esponjita Vamos a ponerle por allá ¿Cuántos tonos de colores hay? Tenemos diez colores Aquí están los cajones, mira Total base Ahí está, ahí está Ya están cortaditos ahí Y están aquí los tamas de la piel A ver, mencionenme los diez colores No, no, no Menciónelos, dígalos Ah Tabaco claro No, no Tabaco oscuro No Chocolate Miel Cuatro Chedrón Azul Seis Vino Siete Y rojo Ocho Todos los colores que fabricamos Y el negro Claro es el más Y el blanco No es blanco No, blanco Ah, hueso Entonces ya el hueso Entra pues el diez Bien Ahí Luego, ¿qué sigue? Y aquí sigue Cortar la piel Ah, no Falta cortar Falta cortar el cierre Que va a llevar la tapa Que vamos a poner Déjate la cuchilla Yo se la traigo Yo se la traigo A mí se me dice que está bien fácil Esa de ir cortando Por ahí No, hay muchas fracciones Tenemos que tener Quien nos ayude Porque Esta es la tela Para el cierre Que va a llevar la tapa Ok Pues vamos a cortar el cierre Tiene que ser un cierre especial Para cartera Tiene un nombre Una medida Un cierre Tiene una medida ¿Qué medida es, don Juan? El cierre que le pones El cierre del tres Del tres Ahorita vamos a pasar Para que nos lo empiece A hacer Una trabajadora Una empleada Una compañera Y ahorita vamos a cortar la piel Para llevarla a la rebajada Pues viene a ver Aquí ya Aquí ya está Este es el paso Y ahí Ah, a ver Falta el forro Vamos a cortar el forro Que llevan los tarjeteros Lleva ocho 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 Telitas Mira Mira Luis Estas sirven Mira Te escucho Te escucho Sirven Ya ves que tiene Sí Sus este Separadores Sus separadores Entonces cada separador Tiene que tener un forrito ¿Para qué sirve esto? Para que la tarjeta No se vaya hasta el fondo Ah, bueno Ahí se le tiene Y tiene Para que haga sus niveles Y quede bien bonitas Las tarjetas Y las alcance uno a ver Cuál es cuál Muy bien Entonces van apenas Vamos a cortar El forro que lleva El ribete El ribete El ribete de ribeteado Ese que viene siendo El rebajado Bueno Lo que pasa que El ribete Se utiliza para Diferentes tipos de terminado En los artículos Los rebajes de los ribetes Y Y don Juan Te va a explicar Para que utiliza El ribete Es un separador Pues del dinero De las diferentes Denominaciones Que sería Este No Allá Allá Ahorita voy a cortar El ribete Mira Este sería En la parte de aquí Se pone el ribete En la parte de aquí Entre el separador Como Te dice Como el mojito Sí Vamos a pasar Ahora Y ahora Ya tenemos Vamos a cortar La tapa Vamos a cortar La tapa de piel Y luego Vamos a pasar A cortar Todas las piezas Que lleva Pero muestrele Que si es piel Porque Como saben Que es piel O como Como identifico Como una persona Sabe que es piel O que es hule O vinipiel O como es No pues No se ve aquí La carne Del cuero Además Mucha gente Inclusive Hasta la huele A ver si es piel Como tiene un solvente Tiene solventes De pigmento Pues No Mira Normalmente En la parte De acá de atrás Cuando es sintético Se ve como Un textil Que es el soporte De la capa sintética Para que Una base Exactamente Es una base Y como ves aquí Tiene como pelito Inclusive Uno tiene que ponerle Su etiqueta De control De calidad Que es piel No vamos a cortar Las piezas Que lleva No es un spoiler Pero Este Esta etiqueta Es muy necesaria Espérame tantito Don Juan Esta etiqueta De control de calidad Que dice Don Juan Es muy importante Para la hora De comprar un producto De comprar un producto Ahí no te dice Ahí dice Hecho En México Hecho León Guanajuato Esto sirve Para que Los productos Que te digan No pues que es de piel Y que es de México Bueno pues compruébamelo Y este viene cocido De ese va a venir cocido ¿Por qué? Porque en ocasiones A veces vas y compras un producto Y te dicen que son de piel Y no son de piel Y te dicen que es de México Y no es de México Son de Ule Que son de Ule Que son chinas Este es el ribete Del separador De los billetes Del medio Y este es el otro ribete Que lleva la pieza Donde van los tarjeteros Esta es la mica Que le llamamos Mica doble Porque tiene por los dos lados Se puede poner Una fotografía Una credencial La foto de la novia O del novia Del novia Del amante En lo que sea Ya ni se sabe Todo se va En la vida del señor Mientras sea por amor Exactamente Ándale Ah si Ah si Ah como lo quiere Los viejitos Mi papá Lo ama Lo que es ahora Hombre Mi cabecita Blanca Lo hace bien rápido Don Juan No pues es que Está bien fácil Hombre Don Juan Ah si Está fácil Como hacer mover Las manos Y ya Hombre Tener ganas De hacerlo La mapa Todo eso Para no hacer Una cartera Todo eso Para no hacer Una cartera 15 piezas Es el comienzo 15 piezas Para armarlas Ahorita vamos a ver Cómo 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 Las vamos a armar Bueno eso Lleva una cartera Luis Te imaginabas Tanto proceso No Ahorita que está Todo cortado De telas Y pieles Vamos a mostrar Así Las vamos a acomodar Para que vean Todas las piezas Que lleva Y cómo Se van armando No Y los clientes Todavía dicen Ni lo menos No hombre No 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 Es bueno Eso venir a grabar Para que la gente Se quede enterada Cómo se hace Todo el proceso Piensa que es fácil Sí Pero dicen Y es que está Sencillita Vamos Vamos a cortar Una pieza Además Pues si se la come El rebajador De aquí Que sacamos Una Una de estas ¿Verdad? Mira Ya terminamos Ahora Vamos a pasar A la rebajada Pues vamos Ahí pues abajo Se las acomodamos Eh Eso nos van a despalmar Y aquí Muchachos ¿Este qué hace? Pues yo aquí Le ayudo a mi jefe Aquí estamos jugando Un ratito A ver Divirtiéndonos ¿De qué proceso sigues? Tú eres el último ¿O qué? No Yo soy el cortador Ah ¿Eres el que hace? Yo me encargo de cortar Y ahorita Nomás porque él te enseñó Todo ese proceso Pero es lo que yo hago Todo eso que te mostró él Pero ahorita Le estoy ayudando a mi papá A hacer lo que viene siendo Eh La tapa Ok Pero ese es un proceso Ya más adelante Que Sí es el que Van a ver a continuación Y de ahí regresamos contigo Claro que sí Gracias Vamos para abajo El siguiente paso Va a ser ahorita Vamos a ver Como lo espalma Para continuar El proceso De la carcera Ok Muy bien Vamos Entonces ¡Suscríbete! 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 Bien, bien, bien Gracias señor Buenas tardes Regálenos su nombre Arturo Cuellar Gracias señor Arturo venimos a traerle estos pedacitos porque nos están enseñando a hacer una cartera ¿sale? ¿cuántas piezas lleva una cartera para rebajarse? aquí llevan cuatro, diez piezas, quince piezas son quince, quince, a ver te la vamos a rebajar entonces nos explicaba Jorge, señor Juan nos explicaba que si no se hace este proceso no se puede doblar no se puede doblar, tiene que dejarlo delgadito, delgadito muy fino ah, caray ah, ese es esa es una guía para no pasarse si tengo una pregunta si si yo le traigo todas mis carteras así ya todo pedacito ¿cuánto me cuesta hacer uno de él? que usted me rebaje todo eso en una pieza así te la cobraría tres pesos ¿tres pesos? ¿todas esas piezas? esas, lo que es esas piezas ¿tres pesos? imagínese no hombre, pero cada proceso no hermano pues está muy difícil señor, muchas gracias si, por nada gracias, para mí es un gusto conocerlo gracias bueno pues vamos al taller ahora sí gracias 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 ¡Gracias! Ahora sí Venga, si continuamos todavía Con el proceso de hacer Una cartera La que subo, la rebajada Vamos a pasar al que se le llama Preliminares Que es el armado De todas las piezas Vamos a mostrarles Primero Todas las piezas que llevan a una cartera Nomás para que vean Antes de que se empiece a hacer Aquí estamos mostrando Todas las piezas Completas Nomás de una sola cartera Te la vamos a contar Ahí ustedes ven A ver si es muy fácil O lo que llevan Una cartera Está fácil Así la vamos a contar Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, dos, tres... Ahorita vamos a ver con qué facilidad se la abierta nuestra trabajadora, Gloria. 36 piezas. Señorita, buenas tardes. Gracias, regálenos su nombre. Gloria Álvarez. Para mí es un honor conocerte y conocer a una artista artesana que todavía se avienta en las carteras a mano. Muchas gracias. A mano, muy bien. Enseñanos tu trabajo, por favor. Quiero que mis amigos... Lo primero es empezar a hacer la mica, donde se le pone la foto. Paso número uno. De la novia, de la esposa. Este es el resistor sin pegamento. No, no es el mismo de allá. Es el empalmado del cartón para que quede cuadradita. Y ahorita vamos a pasar enseguida a recortarlo para continuar. Bueno, vamos a continuar ahora con el puente. Bueno, la vamos a hacer todo el que te hago hoy. Lleva eso. Mucha de más. Aquí. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Para que quede así Ya que tenemos así El doblillado de todas las piezas armadas Vamos a pasar a la punta Para continuar con el proceso Una, dos, tres, cuatro, cinco Seis piezas Ya se está transformando ¿Cuántas eran? ¿Me indiqué? No me olvido 31, 32, algo así Señor, buenas tardes Muy buenas tardes Gracias, para mí es un honor conocerlo, señor Muchas gracias No acostumbro, pero en esta ocasión voy a hacer ¿Cuántos años tiene usted? 84 84 años Para mí es un honor conocer a una persona que hace este hermoso trabajo Vamos a darle ¡Hombre! ¡Esta pasa así! ¡Nomás así! ¡Esta no lleva remate! ¡No lleva remachada! ¡Ni esta la tapa tampoco! La distancia del doblillado es lo mismo Echar el pepunto Todo tiene que ser del mismo Del mismo encho 3, 4 milímetros Y ahora entonces esto Ya va el fuey Despuntamos el fuey Para ponérselo en los ribetitos que despuntamos ¡Hombre! ¡Está pesado! ¡Otra vez, señor! Regáleme su nombre Silvano Ramírez Correa Silvano Ramírez Señor Silvano ¡Qué gusto conocerlo! La verdad Esta es ya mi tercera jubilación ¡Ah! Le digo a mi compadre Que aquí va a ser mi tercera jubilación ¡No creería! Aquí terminamos ¡No creería! Usted aquí nos va a enseñar a aquellos muchachos Usted va a durar muchos años más con vida Va a ver No, primeramente Dios Tengo una hija Una tía de 103 Y le pregunto Me pregunta que cuántos años tengo Le digo 84 No, Silvano Estás joven Estás chavo Estás chavo Para los años que yo tengo Sí ¿Sabes lo que quiero, tía? Llegale A los 100 Aquí le echamos la puntada más chica A la puntada de la mica Esto lo echamos de corrido De un talón Nos echamos más o menos Unos 100 pares Un pares por hora 100 micas 100 carteras al día Ya está, don Silvano Ahí está Todas horas y ya vamos a terminar Otra vez vamos a regresar con don Silvano Y ahora Otra vez yo Ahora que a ver este Vamos a pasar al recortado de estas piezas para continuar Otra vez vamos para arriba Ah, aquí la recorta Ay, dije voy a acabar pernudo yo Ah, tiene su técnica, eh Tiene su estilacho para que quede Y el chico Y el chico Sale Otra vez Otra vez regresamos a esta casa Otra vez Esta mujer es la que más gana ¿Qué? Todavía Es la que más Es la que más Por eso, pues Es la que más trabaja Soy la ratera mayor ¿A dónde, a dónde, a dónde? Anonema 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 Te diré, aquí estamos trapénitas Te tengo que beber bactero ¿Qué, aquí? Luz vamos a continuar con el pespunte que sigue es y y y y y y y ¿Listo? Muchas gracias. Vamos a pasar a recortarla. Otra vez. Por eso aquí estamos en corto todos para poder irnos bajando los pies. Continuamos con los preliminares en la última mica. ¿Ponerle la última mica y doblir alrededor? No. Pasamos nuevamente a pespuntar. Otra vez. Otra vez. Bueno, pasamos nuevamente para que nos la recorten. Gracias. 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 Continuamos de nuevo con las pespuntadas. A ver. Otra vez. Bien. 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 La herramienta esta Batalla. La herramienta esta con panel g. La herramienta esta con panel g. Pasamos nuevamente con la recortada. No, es que ya parezco como el caballo dorado, ya para acá, para allá. Es un proceso muy delicado, porque la recortada es la presentación de la cartera para que se vea derechito y que se vea bien bonita, tanto por fuera como por dentro. Listo, a la adornada. Ahora continuamos a lo que le llamamos adornada o terminación, la terminada de la cartera. Esta se va a flamear, para flamear las hebritas que hayan quedado, y luego le checa que no tenga cemento, y luego ya pasa a pintar. No, no, no. Cuando se va a terminar, le ponemos una tarjetita de adorno, que le pusimos Ramireti, porque yo soy Ramire, para que sonara a italiano y me diera más castigo. No, 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 no. La tarjetita de adornada, con pimenta. Se limpia. Se limpia. A ver si se pone esta. La tarjetita de adornada, con pimenta. No, 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 no. Ahora si se pone esta. Por fin, ya Listo Falta de la bolsa Ah, falta de la bolsa Que les parece Ahorita en un momento la mirábamos desarmada Que les parece Muy hermosa Preciosa Nos la hicimos fácil Así como está esta, cuánto vale Ah, bueno, yo me la voy a llevar Yo me la voy a llevar Y se la voy a pagar Porque es algo Para la historia, para mí Muy bien, muchas gracias Vamos a mostrar Yo me la voy a llevar Ahí está Muchas gracias Algo más que a mí se me esté pasando Preguntar, informar Algo más que a mí se me esté pasando No, pues no La verdad pues Yo le quiero agradecer Aquí a Don Juan Porque me hace el favor De maquilarme las carteras De Mechita Y la verdad pues Es un de los productos Campeones Y que como vieron Es un largo proceso Pero quedan muy bonitas Muy bien presentables Y 100% artesanales Y 100% artesanales Ok, muy bien Yo le doy gracias Por esta visita que nos hicieron Para poder mostrar Cómo trabajan Las personas que colaboran Con el taller Que gracias a ellos Ya es esto Porque uno no Iba a poder todo Muy bien Muchas gracias Muchas gracias a ellos Muchas gracias a mi compadre Que a pesar de que ya tiene 84 años Muchas fuerzas Está joven Está joven A mi esposa Que me ayuda Que me ayuda Es la seque Es la Ya está Hermano Muchas gracias A mi nieto Gracias muchachos Que me ayuda Gracias Está estudiando Ya una carrera Y aún así Él trabaja Muchas gracias mi hermano Hasta luego Gracias Adiós Adiós